Bueno señoras y señores, amos y amantes de internet como estan ya que sean Bienvenidos al corin slay Miiiic miiic Así es, sean un amigas o los bienvenidos aquí a otra vez a este canal de corin slay show Otra vez en otro viernes, viernes 13 ¿En serio es viernes 13? Oh por eso va a venir No, yo en serio, hoy es viernes 13 Hoy viene Jason, hoy viene... Freddy Krueger, hoy vienen todos estos monstruos que vienen en viernes 13 No, no es cierto Dejamos de payas todas y vamos a comenzar con el video del día de hoy Y el video del día de hoy pues Fue de ultimo momento este video Pero aún así va a valer la pena que se haga este video Entonces el tema de este video Es... Bueno no es tema Esto es... Así es, esto va a ser un top ten Pero top ten de que? Bueno, es un top ten de mis mejores... De mis mejores cantantes De mis mejores agrupaciones musicales Entonces vamos a comenzar de... Atrás para adelante Pero... Les voy a decir la agrupación y una canción que les voy a recomendar de... Esta... Agrupación o... El... O solamente el mismo artista Ok? Nada más voy a decir el nombre y una canción que les voy a recomendar ¿Está bien? Entonces vamos a comenzar de atrás para adelante Y vamos a comenzar con el número... 10 Y el número 10 pues es una... Es una banda de Estados Unidos que se llama... Fossi Así es... Es Fossi Y... Bueno... La canción que les voy a recomendar de Fossi Pues... Es una canción que se llama... Enemy Por si algunos han escuchado esta banda Y si no han escuchado de todos modos les recomiendo esta banda Eh... Creo que es... Meta algo de rock Pero todavía no lo recuerdo muy bien En el género es... Eh... Este grupo de... Fossi Y bueno... Esta agrupación pues... Es la banda de Chris Jericho No sé si ubican a Chris Jericho Pero... Esta es una foto de... Así es... Prácticamente es la banda de Chris Jericho Fossi Es una super historia de WWE Y de todos modos le saben muy bien en la cantada No sabía que tenía una agrupación Así que de todos modos lo coloque en el número 10 De este... Top 10... De mejores cantantes... Y o agrupaciones... ¿Sale? Y vamos con el... Siguiente... El número 9 Y el número 9 pues... Eh... Vámonos con uno mexicano Vámonos... Con este grupo que se llama... Kinky Bueno... Kinky va a estar en los premios... En la segunda entrega de premios de AnopTV Con Molotov Y dos vloggers ya conocidos Y que las voy a mencionar en un video Bueno... Kinky... Les recomiendo la más reciente Una... Que... Está pegando muy fuerte en la radio... Ahorita en... Bueno... No tan fuerte en la radio Está pegando ahorita en 99.3 y en... 97.7 Eh... Esta canción se llama... Después del After... Creo que se le llama esta... ¿Si va? Esa es la canción que yo les recomiendo... De... Este grupo... Kinky... Y del número 9... Pasamos al número 8... Y quien es el número 8... Pues... Es... Nada más y nada menos... Que... Michael Jackson... Que... En paz... Descanse... Bueno... Esta canción... Pues tiene un año ya... De que salió esta canción... Más de un año... Menos de un año creo... Y es... Una que sacó... Antes de que... Estirara la pata... Esta canción... Pues se la recomiendo... Algunos de seguro... La han de haber escuchado... Pero algunos no... Entonces esta canción... Yo se la recomiendo... Y esta canción se llama... Behind the Mask Project... O algo así... Bueno... Si... Así se llama la canción... Está muy bueno... La escuché... Pero... El video... Pues... Fue... Muy original... Muy realista... Utilizaron... A todos los fans de Michael Jackson... Grabaron... Bueno... También fueron algunas escenas grabadas... De fans de aquí de México... Lo grabaron... En el monumento de revolución... En el monumento de revolución... En el DF... Grabaron algunas escenas... De... Los fans... De Michael Jackson... Entonces esta es la canción... Behind the Mask Project... De... El rey del pop... Michael Jackson... Del numero 8... Pasamos al numero... 7... Y... Del numero 7... Pues es... De una banda británica... Y que les había mencionado en un video... Se llama... Keane... Keane... Si se escribe... Keane... Pero... Se pronuncia Keane... Entonces... La canción que yo les recomiendo... De Keane... Es... Algo... Bueno... A algunos de mis amigos... Se las he mostrado... Y me dijeron... Que no sabían... Que no sabían... Como se llama... Y... Como se llama la agrupación... Pero de todos modos... Así se llama Keane... Pero... La canción que yo les recomiendo... Es... Y es una de las más viejitas... Es una de las... Más... Bueno... Se puede decir reconocidas... O... No saben... Pero va a dar... Pero... Antes de decir la canción... Keane va a dar un concierto... En México... Va a dar... Creo que lo va a dar en el Foro Sol... De esta agrupación de Keane... Lo va a dar en... Va a dar su concierto... En el Foro Sol... Para los que quieran... Comprarlos en Ticketmaster... Ok... Bueno... Ya... Vámonos con la canción que les voy a contar... La canción de... Keane... Es... Somewhere Only We Know... Esa... Así se llama esta canción... Y... Bueno... Esta canción... Pues... Bueno... Suena muy tranquila... Algo romántica... Pero... Ahí la llevamos... ¿No? Y bueno... Vámonos con el siguiente... Del 7... Pasamos al 6... Y es... Nada más y nada menos que... Vámonos con... Otro mexicano... Y es... Ay Dios... Le recomiendo... A... Rake... Rake... Es de... Esta agrupación de 3... Chavos... Rake... ¿Qué canción le recomiendo de Rake? Obviamente... La que se escuchó... En la boda... De... El señor Eugenio Derbez... Y... Alejandro... Alessandra Rosando... ¿Cuál? La de... Creo en ti... Así se llama... Así... Se llama la canción... Y esa es la canción... Que le recomiendo de esta agrupación... Que se llama... Rake... Del... Número... 6... Pasamos al 5... Y del... Y este... Número 5... Esta... Eh... Les voy a recomendar... Eh... Ay Dios... No... Les voy a recomendar... Eh... Una de... Fun... Y... Una de Fun... Entonces... ¿Qué canciones les voy a recomendar? Una que también ha estado pegando demasiado en la radio... Y eso no creo que de los primeros lugares en la lista... Les voy a recomendar... La de... We are young... Es... Nada más y nada menos que... Los enanitos verdes... Para... Aquellos que no hayan conocido a enanitos verdes... O si la han escuchado... Pero cuando eran muy chiquitos... Pues... Esta agrupación pues... Creo que va a tocar... Creo que ya tocó... O va a tocar en el Auditorio Nacional de Ananitos Verdes... Si es que ya me olvidé... Si es que ya me olvidé... O ya se me pasó... Bueno... ¿Qué canciones recomiendan en Ananitos Verdes? Una muy buena en Ananitos Verdes... Y es una muy reconocida de Ananitos Verdes... Se llama... Lamento Boliviano... Esa canción... Pegó... En sus años... Mucho en la radio... Pegó... Esa canción de... Lamento Boliviano... Pero para los que quieran revivir esta canción... Y quieran escucharla... Ahí está... En Ananitos Verdes... Lamento Boliviano... Y... Bueno... Del número... Creo que me quedé en el 4... Si... Del número 4... Pasamos al número 3... Y... ¿Quién está en el número 3? Pues nada más y nada menos... Que este grupo de... Este grupo del género de metal... Que es... Metallica... Y... Bueno... Si he escuchado Metallica... Para los que vayan a decir... Que no he escuchado Metallica... Si he escuchado Metallica... ¿Qué canciones recomiendan en Metallica? Una... Pues... Creo que... Una que ha pegado demasiado... No es Master of Puppets... No es The Unforgiven... No es... ¿Qué otra? Ah... Ya se me olvidó... Bueno... Cualquiera de las que ustedes conozcan... De... Metallica... No es... Si es una... Si no... Es una... Que... Bueno... A lo mejor... No la han escuchado... Pero algunos sí... ¿Qué canción es? La canción se llama... The Memory Remains... Así se llama la canción... Y esta es la canción que les estoy recomendando... De Metallica... Para que la escuchen... La compren... La descarguen... O hagan lo que se les pegue... Que va a dar ganas con esta canción... Del 3 al 2... Vámonos... Con... Madonna... Así es... Madonna... Es... Bueno... Es alguien que me encanta... Bueno... Que ya tiene viejita... Bueno... Ya que es... Algorruca... Ya tiene sus años... Ya perdió su virgen... A su tempranedad... Y bueno... ¿Qué canción les recomiendo? Una nueva... Que... Ella acaba de sacar... Y lo cantó... En el Super Bowl... De este año... ¿Cómo se llama esta canción? Se llama... Give Me All Your Love... Y es un... Y es un... Y es un... Bueno... Creo que... Se puede decir que... Hizo un trío... Un trío... Con... Sia... O Mia... No sé... Quién sabe cómo se llama esta mujer... Pero bueno... Y con... Nicki Minaj... Hizo... Este... Trio... Con... Esta canción... Give Me All Your Love... Escuchenla... Está muy buena... Comprenla en iTunes... Descarguenla... En Ares... Slingwear... Donde sea... Otra buena noticia... Es que... Bueno... No me van a ver simplemente... Ahora todos los viernes... Me van a ver ahora los domingos... Pero no aquí en este canal ahora... No me van a ver en este canal... Me van a ver en otro canal... Que no es... El Gran Carnal Vlogs... ¿Se acuerdan? Que... Bueno... Creo que... Les mencioné del canal de... F... F16... Creo... Bueno... Voy a estar trabajando con... F... Con el canal de... F... F16... Cuando todos los domingos... Me van a estar viendo... Con un diferente... Con un tema semanal... Que me van a... Que me va a dar la patrona... Bueno... La dueña del canal... Y bueno... Obviamente todos los domingos... Pues tengo que quedar bien... Con la dueña del canal... ¿O no? ¿Si? Entonces me van a estar viendo... Viernes aquí en este canal... De Cones de Show... Y domingos... En... F... F16... Si no saben cuál es el canal de F16... No se preocupen... Acá abajo en... La descripción les dejaré el link... De F y F16... Para que vean el canal... Los videos de los miembros de... F... F16... Los temas que están manejando... Y como... Se va a estar organizando... Todo esto... Y también para que se suscriban... A... Al canal de FF16... Que... Obviamente tiene muy buenos videos... Y obviamente... Pues... Ya soy... Ya soy el miembro... Más reciente... Voy a estar... A partir de... Este domingo... ¿Ok? Este domingo... Domingo... Si voy a estar... A partir de... Este domingo... ¿Sale? Muchísimas gracias... Por ver este video... Cuídense... Y nos vemos... En el próximo video... Bye... Bye... Si tú estás... Pensando que... En las estrellas... Puede haber algo más... Que luz... Algo más... Que tú... No... No... Puedes volver aquí...